Partimos de la base de que las personas que contratan a un coach o un proceso de coaching lo hacen desde la creencia del valor de las personas en el desarrollo de una organización. Es lo mismo que cuando tú inviertes económicamente o haces una inversión muy potente con respecto a una máquina, una máquina de última tecnología. Lo mismo sucede con las personas. Cuando una empresa o una organización cree en el valor de las personas y su desarrollo es cuando se requiere la presencia de un coach o de un proceso de coaching. Y el para qué hay muchos motivos. Las empresas contratan el coaching para mejorar la comunicación en el equipo, en la organización, para mejorar el liderazgo de las personas que tienen responsabilidad sobre otras personas. En cualquier caso hay un objetivo final de mejora del equipo de las personas para conseguir al final los resultados de la empresa. Mejorando las personas conseguimos ser más productivos, ser más competitivos. Influir en las personas para conseguir los resultados. Nosotros decimos que cuando en una empresa, por ejemplo, nos contratan para mejorar el liderazgo, partimos por mejorar el liderazgo individual. Primero, yo mismo como líder. Hay tres maneras de ser líder. Yo líder conmigo mismo, es decir, tener mayor confianza, tener más estabilidad en mí mismo, saber qué quiero, conocerme, conocer mis emociones. Esa es la autoreflexión. Es la primera manera de ser mejor líder. Yo conmigo. Después hay un liderazgo de equipos. Es cómo yo lidero a las personas que trabajan en mi empresa. Y ahí, bueno, pues hay muchas técnicas. Por ejemplo, desde el coaching lo que decimos, sobre todo, conversar, aprender a conversar. Conversaciones es, la escucha es una conversación. Para liderar a los equipos, primero tenemos que ser líderes de nosotros mismos. Entonces, desde este tipo de procesos es cómo yo adquiero las herramientas, las habilidades, cómo yo reconecto con mi potencial, cómo yo, de alguna manera, me establezco en el eje de mi vida, soy líder de mí para poder liderar a los demás.